La creciente desfavorabilidad de Gustavo Petro se ve reflejada en el resultado de la marcha de hoy. Cada día la gente le cree menos, porque no es con odio ni con división, sino gobernando con responsabilidad como se cambia un país. Palabras de la senadora opositora María Fernanda Cabal. Hoy Gustavo Petro tiene más del 60% de desfavorabilidad. Esto significa que los colombianos ya no creen ni confían en él. Hoy al colombiano no le está alcanzando para comprar comida. Hoy se monta en un transmilenio y lo apuñalan. Hoy hay incertidumbre porque las empresas se están yendo, porque están echando a los trabajadores. Hoy le dejamos claro a Gustavo Petro que sus petrorreformas no gustan, que la incertidumbre que su gobierno genera le está haciendo mucho daño al país. ¿Era necesario obligar a los funcionarios públicos y a los contratistas y a unos jovencitos del SENA a salir obligados? ¿A poner a estos muchachos a cantar arengas completamente ideologizadas? Por ahí no es. No es con odio ni con división. La gente sí quiere vivir mejor. Y sí hay que hacer muchas reformas. Sí, pero no así. ¡Gracias!